¿Qué es el cinismo? El 12 de mayo llamó Carlos Loret al periódico Donde Publico, que es el Diario de México, así se llama, para pedir que quitaran el cartón del lunes anexo. Al parecer le afectó la dosis de realidad que le generó que su reportaje fuera fallido, logrando solo el ormontaje. Y sube el cartón en donde sale Loret, pues en un retrete, que creo que es lo que más le molestó, y pone, miren una casa rentada a un amigo de Bartlett. Corrupción, corrupción. Y bueno, y le pone el decadente, ¿no? Pero obviamente es la imagen ahí en el baño. Y esto ocasionó, sin embargo, que empezara, y tú dices, ayer Mauricio, una serie de críticas a nivel nacional en contra de Loret de Mola. Así es, en un cartón como muchos, ¿eh? Porque no es el primero que le sacan. Pues empieza a trascender la información porque el propio caricaturista, el propio monero Alberto Telles, revela esto. Oigan, me hablaron del diario para decirme que Carlos Loret de Mola, y así lo escribe con todas sus palabras, habló con el dueño del diario, que se llama Diario de México, que es un portal digital. Es un portal digital, no imprime hasta donde tengo entendido, y le pidió que quitaran el cartón. Y lo quitaron, ¿no? Entonces, él hace la denuncia pública, se quita el cartón, ¿no? Después de que hicieron la llamada, le avisaron. Sin embargo, este tuit empieza a caminar porque ya la denuncia empieza a crecer. Oye, ¿cómo es posible que Loret de Mola le hable al dueño y quiten tu cartón? ¿De qué se trata? Entonces, sobre todo, la nota que lo destaca y empieza a hacer que la bola de nieve crezca es un reportaje que hizo Polemón al respecto, ¿no? Y entonces, empieza a crecer la nota, y después de esto viene como que el control de daños, que resulta peor. Porque entonces, sale la nota de Polemón, responde el diario a la nota de Polemón, Diario de México, y dice, No, pues mira, sí, nosotros tenemos el control editorial y también tenemos la posibilidad y la capacidad de, pues, quitar material que no nos agrade, ¿no? Y entonces, él insiste, ah, no, bueno, y rechazando que Loret de Mola haya sido el responsable, ¿no? Eso es en los tuits que ya envía el diario. Y entonces, responde, el monero responde a este posicionamiento del diario, y le dice, bueno, no solo me acaban de hablar para decirme e insistirme, porque mientras el diario decía, a él le hablaban por teléfono y decía, no, sí, fue Loret, ¿no? Entonces, dice, ¿a qué estás jugando, no? O sea, ¿por qué dices por una cosa, a un lado una cosa, y luego por el otro dices otra? Y él vuelve a decir, me volvieron a hablar para decirme que efectivamente fue Loret el que pidió esta salida del cartón. Y no solo eso, sino ya me dieron las gracias, ya me despidieron. Ya me corrieron. Ya terminaron despidiendo, ¿no? O sea, ya que empieza a crecer la bola de nieve, yo no sé, le entró pánico al dueño y demás, y el caso es que lo terminan despidiendo. Él aclara que no estaba contratado, digamos, y no le pagaban un sueldo, sino el convenio es que él hacía el material, lo publicaban y él recibía la exposición. Pero obviamente aquí ya la discusión era por el prestigio, ¿no? O sea, el monero estaba defendiendo su prestigio, su credibilidad, su denuncia, y diciendo, yo no voy a dejar que el diario mienta sobre algo que, pues, ellos mismos me están diciendo. Y entonces empieza a crecer todo esto, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y, pues, evidentemente se contrasta mucho con la denuncia, con lo que acabamos de ver, de que propio Loret, ¡ay! Es que me está censurando el gobierno. Y lo primero que hace es justamente llamar a la censura. Y llamar al dueño del diario, ¿no? Para que censure la publicación. Pero además en esta serie de mensajes que también publica el propio caricaturista, él señala que, pues, lo que le comentaron, lo que parece que es lo que existe, ¿no? Así como la fuerza de los Jedi, de Star Wars, es un convenio entre los periodistas. Esto es como San Juan y como Aristegui, ¿no? De lo que estamos hablando. Los profesionales, Mauricio. Y que este convenio, este acuerdo que tienen los periodistas, es de no atacarse entre ellos mismos. Entonces, como vio Loret, que en este acuerdo se estaba rompiendo, pues, él habló y dijo, oye, respeta a la buena. Y entonces dijo el dueño, claro que sí, y lo quitaron. Entonces... Respondió Loret, Mauricio. Ya respondió Loret. Ya respondió Loret. Y esa caricatura, ¿eh? Que había pasado desapercibida mayormente... Claro, sí. ...se convirtió en un estandarte de la libertad de expresión en este país. Sí, Loret en el retrete. Responde Loret. Ahora los bots del gobierno me acusan de pedir que censurarán una caricatura contra mí. Nunca vi la caricatura. Nunca había oído de su autor. Y yo, hasta el medio Diario de México, aclaro que jamás le pedí nada. Ya saben cómo son las campañas de AMLO y los suyos. Aquí la aclaración. Y bueno, y pone finalmente una aclaración del Diario de México. Pero bueno, dice que fueron bots. Y le responde, ¿no? El monero. Aquí no hay bots. Pensé que sí. Si no lo dijo él, como yo le externeé, todo esto fue el jueguito del Diario de México. Quien desde ayer vio la telefónica fue la razón que me dio. Loret lo pidió. Decir que esto es una campaña de AMLO y los suyos no deja haber más que ver que el cobre de... Bueno, supongo de un periodista, ¿no? Bueno, en fin, ahí está. Qué show y tremenda exhibida. Tremenda exhibida a Loretito. Precisamente por el hecho de que él se dice, censuro, es el que lo censura. Y es el principal censor y aplica la misma. Le habla al dueño, corre el monero. Y bueno, el dueño, pues lo corre. Y esa es la misma lógica. O sea, ellos están tan sensibles porque sienten que los están desplazando las redes sociales. Los medios no tienen dinero para contratarlos. Ya no hay chayote para ellos ni para los medios que mal que bien luego les salpicaban. Y yo creo que esa presión es la que vamos viendo. Esa desesperación de que, pues, no más no logran bajar al presidente. Pues el proyecto de opositores Borolas, que es un expresidente desprestigiado, que realmente no tiene un futuro político muy promisorio porque ya no puede ser más que un gobernador, si es que lo llega a buscar, de Michoacán. Además, perdido allá en medio de los delincuentes. Y ese es el proyecto de oposición. Pues dicen, no, pues es que tenemos que ver cómo salimos adelante. Y una manera es tratar de aplastar a las redes sociales y también aplastar a quienes, pues, dañen o les aboyen la corona.